Música Y a la pista me arrascó Mayoresa, que ya me maté como siento mayoresa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayoresa, que ya me maté como siento mayoresa No sé ni cómo me llamo Ni no te viva Ni no te viva Ni me interesa